Hola amigos de Distribuidora Ogoner, soy Arturo Miranda, especialista de producto. El día de hoy te voy a presentar uno de los pedales de distorsión más populares en estos últimos años. Es de la marca Source Audio y se llama LLI. Este pedal, como ya lo mencioné, es un pedal de distorsión. Cuenta con tres diferentes tipos de distorsiones, pasando por una clásica, una moderna y una vintage. Todos estos en un solo pedal. Además su configuración es muy simple. Cuenta con cuatro perillas que te ubican el tono, el volumen y tu ecualización a dos vías. Es muy simple de utilizar y además funciona con la aplicación Neurohop, lo que te da 125 efectos adicionales a los tres que ya tienen configurados este pedal. Simplemente conéctalo a tu computadora o a tu dispositivo móvil y puedes acceder a todas estas características. Enseguida te dejo un video para que lo escuches. Chau! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ...alrededor de la República Mexicana Bueno, les agradezco mucho por ver este video Recuerda que si tienes una duda respecto a Sur Saudio o a este pedal, puedes dejarlo aquí en la caja de comentarios y lo comentaremos Además recuerda que en Goner seguimos trabajando para ti ¡Gracias por ver!